Él es Camilo Sexto Yo soy Camilo Sexto Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Él me abraza y entre sus ramas Él esconde mis tristezas Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi casa y en mi alma Habrá un vacío grande y muro como el alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi casa y en mi alma Hay un sitio para ti Quiero vivir, quiero vivir Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, saber por qué Te vas, amor Algo de mí, algo de mí 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 Algo de mí, algo de mí